Hemos dado un paso de avance con la mejora de la casa del centro de visitantes. Hemos habilitado baños, una cafetería, un boulevard ecológico que llega hasta el final de la playa que le permitirá a todos los ciudadanos que vengan acá, sea de Montecristi, dominicanos o turistas, pasear hasta el final de la playa. Y esto es parte de una muestra para los dominicanos y dominicanas. Estamos apoyando este tipo de obras que contribuyen a la visita y el disfrute de todos los dominicanos. Esta obra con una inversión de poco menos de 23 millones de pesos se suma al conjunto de obras que estamos ejecutando en toda la provincia, con la cual quedará marcado que Montecristi no solo se convertirá en un polo turístico, económico y social sostenible, sino también va a ser un polo industrial con el proyecto de Manzanillo que beneficiará no solamente a sus habitantes, sino a toda la región y a todo el país.